Estos comiendo Hola ¡Ay, Bunny! ¡Eli! ¡Chiquitina! ¡Ven! ¡Hola, muñeca! ¡Hola, chiquitita! ¡Hola! ¡Cójala un poquito! ¡Nadia! A ver si puedes ¡Hola! ¡Ay, qué loca! ¡Ay, qué loquilla! ¡Ay, qué loca! Se lo está pasando muy bien hoy ¿Eh? ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¡Preciosa! ¡A mi chiquitina! ¡Hola! 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 ¡Suéltala! ¡Suéltala! Que estás deseando saltar ¿A dónde va la cabra loca? ¿Qué haces, Eli? ¿Qué haces? ¡Ay! 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 ¡Corre! 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 ¡Ay, las flores! ¡Ay, qué gusto! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Eli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Eli! ¡Ahí se queda escondida ella! ¡Ay, ya, ya! ¡Hala! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Chiquitita! ¡Vamos, Eli! ¡Por aquí, ven! ¡Que ahí está muy alto para ti! ¡Ven! ¡Eli! ¡Que te pierdes ahí! ¡Ven! ¡Cabra loca! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ay, la cabrita! ¡Cómo salta! ¡Hala! ¡Muy bien!